Ya le diste una Ya le diste tres ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, ¿quiénes son los niños chiquitos? A ver, vente pues Háganse para atrás todos Espérate Todos, dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Fuera! A ver, otro pequeñito Un pequeñito, a ver el hombre araña Háganse para atrás todos ¡Fuera! Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Fuera! A ver, ¿ese puede ser? ¿Ese pequeño? Muy bien, pégale Todos, dale, dale, dale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! Ahí está otro Muy bien Todos, dale, dale Dale, 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 dale. Fuera, muy bien. Bien, háganse para atrás, háganse, todos le van a pegar. Dale, dale, dale. A ver otro, otro pequeñito, un pequeñito. A ver el hombre araña A verse para atrás todos ¡Buenas! A ver ese pues, ese pequeño Muy bien, pégale Todos dale Dale, dale ¡Fuera! Muy bien, ahí está otro Muy bien Todos dale, dale Dale ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, háganse para atrás Todos le van a pegar Dale, dale, dale ¡Fuera! 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 ¡Fuera!